Música Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. He podido sobrevivir. Soy un ejemplo de... Sí, soy un ejemplo de... ...que los médicos han podido hacer un buen tratamiento sin sangre. Tengo a mi bebé aquí. Me siento muy contenta con todos ustedes. Se pusieron a una para dar mi apoyo. Además de todos los hermanos míos que han estado aquí, orando por mí. Me alegro mucho de que ustedes estén pendientes. Y ya ustedes saben, Jehová es que ha obrado en todo.